Alrededor de las 10 horas de este viernes, Flores Pompa, líder del grupo Ecotaxi, se manifestó afuera del ayuntamiento con una manta por el supuesto incumplimiento de una promesa que solo llevó a que las tarifas de este tipo de medio de transporte bajaran, sin beneficiar a los promotores del proyecto. Hicimos que bajaran de 70, 80 a 50 pesos. Fue una ayuda para la comunidad, pero no es el proyecto original. El proyecto original es que entren a funcionar los taxímetros, que entren las concesiones o los permisos para la unión de Ecotaxi bien establecida y con la aprobación de Cabildo, que aquí lo tenemos. Por su parte, el ayuntamiento, a través de la secretaría, escuchó las necesidades del manifestante, pero se le recordó que es el Estado quien autoriza o no estos permisos que él solicita, por lo que le recomiendan usar uso de estas medidas para mantener a su familia. Pero realmente lo que le compete es al gobierno estatal el otorgar las licencias por parte de transporte. Yo creo que es una manifestación que se respeta. Yo creo que es una forma que él siente que no se le ha dado eco a sus peticiones, pero eso no significa que podemos escucharlo. El día de ayer estuvo platicando conmigo e incluso nosotros hemos estado tratando de apoyarlo de una u otra forma para que sea escuchado en el gobierno del Estado. Y hay que respetar, realmente tiene necesidades él, pero también sería importante, como yo le decía, que buscara trabajo también de otra forma para que ayudara a sus hijos y a su familia. La administración pasada por acuerdo de Cabildo aprobó la factibilidad del proyecto de Ecotaxi. Sin embargo, asegura que no se le dio una respuesta positiva y es lo que por el líder de la agrupación manifiesta su inconformidad, además de denunciar una supuesta intimidación a quien apoye su proyecto. La autoridad municipal también es la autoridad del transporte, es quien le compete también cualquier problema del área de transporte. Así que nosotros vemos que debe de empezar la buena voluntad de aquí, del municipio. Pues ahorita estamos apoyando 20 gentes, muchos de ellos tuvieron que salir, otros están aquí con los otros, pero están amenazados que si ellos los ven, que si ellos salen en la foto, les van a quitar sus humildes trabajos que ellos han podido conseguir. Aunque el reclamo a las afueras del ayuntamiento duró poco tiempo, el municipio respetó el derecho que como ciudadano tiene para ocupar el espacio. Flores Pompa entró al ayuntamiento y después a la sala de junta retirándose del edificio municipal minutos después, sin hacer ningún comentario. Estamos totalmente de acuerdo que cada quien puede expresar sus voluntades, pero yo creo que con orden y respetando sobre todo lo que es a los ciudadanos novalenses. ¿A él se le prometió algo por lo que dice su manta? Bueno, eso no podría yo contestarlo porque como gobierno municipal nosotros, repito, no otorgamos las concesiones, únicamente vemos las necesidades que se tienen por parte del gobierno municipal. Como les repito, la administración pasa a sacar un acuerdo que ha habido de que efectivamente sí era. Con imágenes de Carlos Reyes para Canal 7, el canal de las noticias, Gabriel Vega.